La temporada de huracanes para el Atlántico, Golfo de México y el Caribe, que recorre del 1 de junio al 30 de noviembre, inició este viernes oficialmente con un pronóstico de que será activa y con zonas como Puerto Rico todavía recuperándose del impacto de los ciclones del año pasado. La tormenta subtropical Alberto en el Caribe y Golfo de México se adelantó al inicio de la temporada una semana antes con un saldo de dos periodistas muertos en Carolina del Norte, Estados Unidos. La gubernamental Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos proyecta entre 10 y 16 tormentas con la formación de 5 a 9 huracanes y de 1 a 4 mayores o categoría 3 en la escala Zafir-Simpson de un máximo de 5 niveles. Cuando estamos experimentando ya sea una fase neutral del niño o estuviéramos experimentando una fase de la niña, esto entonces en el Atlántico tiene las consecuencias de que las condiciones atmosféricas se tornan más favorables para el desarrollo de actividad ciclónica en el Atlántico. Meteorólogos coinciden que será una temporada activa o en el promedio, pero que difícilmente superará la registrada en el 2017, donde huracanes como Harvey, Irma y María causaron destrucción a su paso por islas del Caribe y el sur de Estados Unidos. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.